Nuestra intención con este proyecto de investigación que estamos impulsando desde el año 2010 hasta hoy día, el 2013, en dos proyectos de investigación consecutivos, es poder investigar, estudiar y poner en valor el patrimonio histórico de Isla de Pascua, asociado sobre todo a los restos materiales del periodo de la compañía explotadora de Isla de Pascua, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros como equipo de investigación pensamos que el estudio y la puesta en valor de este patrimonio es importante y socialmente significativo para Rapa Nui, porque es una expresión y se puede estudiar a partir de ella todo un periodo histórico que son casi 100 años de explotación ovejera en Isla de Pascua, que tiene que ver con una determinada sociedad, una determinada cultura, una determinada economía y un determinado marco político. Así como es importante estudiar el patrimonio pre-contacto de Rapa Nui, por ejemplo, las aldeas ceremoniales, los antiguos sitios habitacionales, los ajus, los moai, pensamos que también es importante estudiar los restos industriales, asociados a la compañía explotadora de Isla de Pascua, por ejemplo, el galpón Baitea, las casas de los pastores ovejeros, la casa del administrador del fundo Baitea o la del administrador de Mataberi, que hoy día lamentablemente no quedan restos de ellas, sino más que algunos basamentos. Pensamos que es importante realizar este estudio para poder enriquecer y comprender mejor una parte importante de la historia de Rapa Nui, que tiene que ver con la imposición de un modelo y una lógica de ocupación europea y colonial en las islas, que significó el cercamiento de los Rapa Nui en Angaroa, que significó el desarrollo de una serie de prácticas productivas y de opresión étnica. Por ejemplo, durante este periodo los Rapa Nui no podían salir de Angaroa sin un permiso, no podían acceder a los campos, no podían salir a pescar, sin un permiso del administrador de la compañía. En definitiva, pensamos que el estudio de los restos materiales puede ser una importante vía alternativa a la información documental y a los relatos orales para poder entender esta rica historia de Isla de Pascua durante más de un siglo de historia. A la vez, pensamos que estos restos materiales y estos estudios que se pueden hacer en relación a estos restos materiales pueden también ser un potencial recurso turístico que pueden administrar los propios Rapa Nui y que pueden enriquecer la perspectiva con la cual un viajero o un turista puede acercarse a la propia historia de Isla de Pascua. En este sentido, por tanto, nuestra investigación lo que busca hacer es aportar al posible desarrollo de una nueva beta de interés en Isla de Pascua, evitando, de alguna manera, ciertos peligros que existen sobre este patrimonio. Por ejemplo, la casa del administrador del fondo de la compañía explotadora de Mataberis, en pie hasta hace unas décadas, hoy día prácticamente ya no queda ningún resto o vestigio de esa casa, que en su momento podría haber sido preservada, podría haber sido puesta en valor, en el sentido más que de una preservación de algo exótico, sino de un espacio importante para lo que fue la historia de Rapa Nui durante casi un siglo. En este sentido, la preservación del galpón de esquila en Baitea, como también otros posibles sitios históricos, por ejemplo, el sitio de la misión en Baijú, podría entonces, además de colaborar en la investigación social, además de significar un potencial espacio de potenciamiento turístico para la isla, que puede rebundar en beneficios para los propios Rapa Nui, sobre todo si estos recursos patrimoniales turísticos son administrados por ellos mismos, podría significar también un aporte a la discusión de cómo se construye la identidad y la memoria de Rapa Nui actual, que tiene que ver con estos 100 años de historia del siglo V. Gracias.